No es por nada, pero todos dicen que me quedan muy ricos, ¿eh? Pero es mucho, amiga. Aranza, pero solo son tres. Aparte son veganos, nutritivos y no engordan, ¿eh? Tómate esa lechita de almendra, te va a caer bien. Pero no tengo como mucha hambre, ¿no? El apetito... Acuérdate de lo que te dijo la doctora. Tienes que comer por tu bien y el de tu hijo. Por favor, come, amiga. Bueno. Me voy a hacer... ¡Mmm! ¡Qué rico! Ay, me la miro a comer mucho. Ay, siento que voy a reventar. Me siento súper llena. Solo seré esta vez. Sí, solo una vez. Una vez. No, 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 no puede ser. La ropa ya no me queda. Definitivamente tengo que cuidar. ¿Qué como? Tengo que cuidar. Gracias, mi amor. De nada, mamá. No puedo creer que Aranza sea tan inconsciente y esté dejando de comer durante el embarazo. Ay, mamá. Tienes que ponerle paciencia. Yo desde que conozco a Aranza siempre ha tenido problemas de alimentación. Y por eso no estaba yo tan de acuerdo en que te casaras con ella. Mamá, por favor, no toquemos ese tema. Es mi decisión y la tienes que respetar. Ni lo he hecho. Pero tampoco me puedo quedar callada viendo lo que está pasando. Aranza está poniendo en riesgo a mi nieto. Ella lo sabe, pero no le es tan fácil. ¿Y cómo lo va a hacer? Si Aranza nunca se curó de la anorexia. La enfermedad nada más estaba como dormida. Mamá, por favor, de verdad, por favor. Los reproches no sirven de nada ahorita. A lo mejor tienes razón. Pero lo que sí es una realidad es que tienes que buscar una solución. Porque está de por medio mi nieto. Y no puedes permitir que esté en riesgo. Pues lo ideal hubiera sido que trajera a su esposa para poder valorarla. Lo sé. Pero primero quería venir a hablar con usted. Quiero ver de qué forma puedo ayudar a Aranza. Está afectando muchísimo lo de la pregorexia. Por lo que me dice, ya tienen cierta experiencia para tratar esta enfermedad. Ya que no es la primera vez que Aranza se enfrenta a la anorexia. Pero en esta ocasión, señor, si no somos más drásticos, esto se nos puede salir de las manos. Y esté en riesgo la vida de su hijo. ¿A qué se refiere? Pues yo le recomiendo internarla en una clínica especializada en trastornos alimenticios. Es necesario. La verdad ya lo hemos intentado y no ha salido nada bien. Debe considerarlo como una opción. Los desórdenes alimenticios son sumamente difíciles de manejar. Y van a necesitar toda la ayuda posible. Ya pude ver el sexo del bebé y va a ser varón. Están esperando un hijo. ¿Un hombre? ¿Nuestro primer hijo va a ser un hombre? Espero que así sea. Porque las cosas están cada vez peor. ¿De qué habla? Aranza tiene 26 semanas de gestación, pero el crecimiento de su hijo no corresponde a ese tiempo. Como ya les había dicho, no se está desarrollando adecuadamente. ¿De verdad que me esfuerzo en comer? A ver, tal vez no me acabo todo, pero sí, ¿cómo? Pero no es suficiente. Tu hijo ya está en un gran riesgo. Puede ser que nazca con ceguera. Y están aumentando las posibilidades de que nazca con retraso mental. Y lo peor de todo es que se corre el riesgo de que su hijo nazca muerto. ¿Ya escuchaste? Tienes que esforzarte. Si no comes, nuestro hijo no va a nacer. Va a nacer muerto. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Mi amor, solo has comido un bocado. Pero eso ya es suficiente. No, no, no. Sabes que no es cierto. La doctora dijo que tienes que comer más. Pero no puedo. Jorge, te prometo que me voy a tomar todas las vitaminas que la doctora recitó. Pero, por favor, no me obligues a comer. Pues es que parece que tendré que hacerlo. Porque no estás entendiendo que la vida de nuestro hijo está en juego. Me lo dices como si no quisiera que mi hijo estuviera bien. Pero sí quiero. ¿Ya se te olvidó lo difícil que es para mí todo esto? Mi amor. Mi amor. Virgencita. No es que no entienda Aranza. Pero me preocupa nuestro hijo. Por eso te pido que ayudas a Aranza para que coma mejor. Yo sé que para ella no es fácil por su enfermedad. Pero Aranza debe entender que la vida de nuestro hijo está de por medio. Te pido que Aranza haga un esfuerzo por ese bebé y entienda. Entienda que el amor no tiene peso. Ay, mi amor. No sabes cuánto deseo que nazcas con bien. Pero la lucha que tengo cada vez que debo comer es más fuerte. ¿Qué? ¿Cómo quisiera no tener pregorexia para poder traer a mi hijo a este mundo con amor? Con todo el amor que le tengo en el corazón. Ay, no, señora. No era necesario que me preparara el consomé. Yo me iba a hacer algo más tarde. Siempre dices lo mismo y terminas por no comer nada. Así que cómetelo ya. Pero es mucho. Ni tanto. Además le quité la grasa para que no tengas pretexto. Son puras verduras y pollo, así que come de una vez. Voy a vomitar. Si vomitas, te sirvo otra vez. No vas a matar a mi nieto. Come. Ey, ey. ¿Qué comas? Mamá, ¿qué haces? Bueno, ¿cuánto más? Ya estarás contento. Tu mujer va a vomitar lo poco que comió. Debes entender que las personas que sufren de plegorexia no tienen que comer presionados para que no sientan que la comida es su enemiga. Esas son tonterías. Lo que hay que hacer es firmes con tu mujer para que no arriesgue la vida de mi nieto. Mamá, es que las cosas no son como tú las estás haciendo. Te pido, por favor, que no vuelvas a obligar a mi esposa a comer. Por favor. No puedes reprocharme nada, porque todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por el bien de mi nieto. Y no digo que no sea así, pero estás complicando más las cosas en lugar de mejorarlas. No te vuelvas a acercar a mi esposa a menos que yo esté presente. Es el colmo. Es horrible que me obliguen a comer. Es lo peor que me puede pasar. Ahora sí voy a comprar unas pastillas para bajar de peso por si se les ocurre volverme a obligar. Te deseo que estés con nosotros, hijo. No ha sido fácil. Pero tengo fe en que todo saldrá bien. Y cuando nazcas, te vamos a dar todo el amor que te tenemos. ¿Te habías dado cuenta de esto? Tienes la piel muy seca. Sí, pero seguramente es por el embarazo. Mañana a primera hora me voy a poner crema. De verdad, ya se nos están acabando las opciones. Creo que lo mejor será que te internes en una clínica para trastornos alimenticios. No, 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 por favor, doctora. No podría soportarlo. No me interné. Ya lo hemos intentado y ya ha salido contraproducente. Pero no pueden perder de vista que ahora la situación es diferente. La pregorexia perjudica tanto a la mamá como al bebé. Pero le prometo que me estoy tomando todas las vitaminas que me recetó. Se lo prometo. Pero no estás aumentando la cantidad de alimento y eso es peligroso. Hasta estoy empezando a sospechar que tus huesos se están descalcificando. En los últimos estudios nos han demostrado que tienes poco líquido amniótico. Denos la oportunidad de intentarlo una vez más antes de internarla. Ya si vemos que su condición no mejora, entonces sí la vamos a tener que internar. Por favor, Aranza. Esta situación nos está llevando al límite. No podemos seguir arriesgándonos. Esta es nuestra última oportunidad. Lo sé, pero trata de entenderme. Es que he sido muy paciente contigo. Pero no puedo permitir que sigas arriesgando la vida de nuestro hijo y la tuya. Así que come, por favor. Por favor. Está bien. No te digo que me voy a acabar todo, pero voy a comer. Aunque sea un bocado más de lo que comí ayer. No te digo que me voy a comer. No te digo que me voy a comer. Estas pastillas me van a hacer bajar todo lo que Jorge me está obligando a comer. Así me voy a mantener delgada. Yo creo que fue muy riesgoso. a posponer el que Aranza se internara. Son dos vidas las que están en riesgo. No sé, pero la última vez que me internaron yo pensé en quitarme la vida. Por eso estamos aquí. Porque queremos que empiece el tratamiento con usted. Y la voy a tratar con mucho gusto. Pero la situación ya es muy delicada y hay que estar el mayor tiempo posible al pendiente de Aranza. No, doctora, yo me comprometo a que le voy a echar ganas. Pero por favor, por favor, no me interne. Está bien, Aranza. Vamos a hacer una cosa. Tendremos dos sesiones más para valorar si hay algún progreso. Pero de no ser así, no va a quedar otra solución más que internarte. ¿Lo entiendes? Aranza. 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 Aranza, mi amor. Aranza. Aranza, no te mueras. Aranza. Aranza. Está bien. Aranza, está bien, mi amor. Aranza. Está bien. Tiene conocimientos muy débiles. Hay que estabilizarla. Espera aquí. Lo mantendré informado. Lo que le pasó a su esposa se llama bradicardia Significa que el ritmo cardíaco es más lento de lo normal Pero por suerte pudimos estabilizarla ¿Y se puede volver a repetir? Esperemos que no Pero es la consecuencia de la pregorexia de su esposa La situación de Aranza es crítica Con permiso Lo siento, mi amor Pero esta situación ya no puede estar así Te vamos a tener que internar No, no es necesario Pero mi amor, ¿no? No, de verdad, no es necesario Ya entendí que no hay nada más importante que la vida de mi bebé Y voy a tomar terapia con la doctora Palomares Y voy a comer todo lo que sea necesario para que mi bebé esté sano Pero tú ya me has dicho eso Ya sé Pero ahora sí lo digo en serio Lo voy a cumplir Ya entendí que el amor que se siente por un hijo no tiene peso A ver si tu mamá no se enoja porque no le esperamos para dar el viverón a Jorjito No, y es que mi amor se estaba muriendo de hambre Nuestro hijo tiene un apetito voraz Siempre tiene hambre Sí Fíjate que a lo mejor y se está comiendo todo lo que yo no le pude dar en el embarazo Fue el más grande error de mi vida Recapacitaste a tiempo E hiciste todo lo posible para que nuestro hijo naciera bien Sí, pero me falto más Por la pregorexia no lo voy a poder amamantar No estoy produciendo leche materna Tranquila El pediatra lo tiene muy bien Ya, ya olvídalo ¿Vale? Sí Lo importante es que superaste la pregorexia Y gracias a ti A tu amor y a tu apoyo Que me hiciste entender que el amor no tiene peso Y gracias a ti Hice lo que sé que tú harías por mí Siempre vamos a superar todo juntos como familia Siempre juntos, ¿ok? Sí Los trastornos alimenticios como la pregorexia Son afecciones médicas que quienes las padecen no las pueden controlar No debemos pensar que son una moda O que su comportamiento es porque así lo decidieron Enfrentan una lucha diaria Por eso necesitan todo nuestro apoyo y comprensión Para que acepten la ayuda profesional que los mantenga salvo Y hace hacerles entender que el amor no tiene peso Por eso necesitanidad y no es el amor no tiene peso Yo esperei muy bien vero ¡Suscríbete al canal!